Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito bastante pero bastante importante y que la verdad me causa mucha ilusión poderles compartir todo lo que vendría siendo este contenido filtrado y es que como saben esta mañana tuvimos la nueva actualización 15.10 donde llegó contenido bastante épico y todavía de hecho todavía se siguen filtrando muchas más cosas dentro de esto mismo pero recuerden que aquí en el canal he abarcado todo lo de la nueva actualización así que pueden ir a ver los videos anteriores por si no les notifico alguno de ellos bastantes videos hemos subido dentro del canal pero bueno ya una vez dicho lo siguiente no se les olvide suscribirse, dejar su like obviamente en este video por Black Panther y demás y bueno también compartanlo con todos sus amigos también obviamente ayudenme utilizando mi código de creador JacoboGT en la tienda de Fortnite bueno esta mañana llegamos filtrando muchísimo pero muchísimo contenido nuevo lo primero y esto no lo puse en el título pero no quiere decir que no sea importante pero se los quiero compartir de una vez por todas en esta mañana se filtraron los cosméticos de Green Arrow que serán parte del siguiente paquete del club de Fortnite esta será la skin el pico y la mochila que nos estarán entregando totalmente gratis a las personas obviamente que estemos utilizando lo que vendría siendo el club de Fortnite o sea que paguemos el siguiente mes que sería el mes de Enero y justamente así se vería la skin la verdad es que está bastante hermosa me gustó muchísimo como se ve la verdad es que es de mis favoritas así que quiero saber tu opinión a ti te gusta esta misma pero bueno también justamente después de eso unas horas después se filtró la skin de Black Panther gracias a muchos filtradores obviamente y no nada más la de Black Panther sino la de Capitana Marvel y la de Tuxmaster justamente estas tres skins se filtraron también obviamente de lo de Black Panther ya si no se habían filtrado unos desafíos y su emote de Wakanda por siempre que bueno estos ya tienen un video en el canal explicando como conseguirlo y demás así que lo pueden ir a chequear en el canal pero mientras tanto mucho tiempo después como les digo se filtraron todas estas skins y si no me creen justamente aquí les quiero poner un videito de como se ven estas skins bastante preciosas la verdad me gustan muchísimo y yo sé que muchos de ustedes me estarán diciendo Jacobo ¿Cómo vamos a poder conseguir estas mismas? y bueno estas skins por fin obviamente se revelaron después de una temporada después pero bueno este sería un pack llamado Marvel Royalty y Warriors Pack que bueno sería este nuevo paquete que va a estar llegando próximamente a Fortnite y bueno esto obviamente costará dinero real obviamente tendremos que pagar un buen dineraco por tener estas skins y no nada más eso déjate digo que es lo que incluye este pack incluirá tres trajes o sea la skin de Black Panther la skin de Capitana Marvel y la skin de Tuxmaster también incluirán tres mochilas que serían obviamente la de los mismos personajes que serían estas que te estoy mostrando en estas imágenes bastante preciosas la verdad también nos concluirían tres picos también bastante épicos y según se está rumoreando que bueno los picos de Black Panther y los de Tuxmaster son especiales ya sea como utilizarlos con una mano o con dos y se muestran como un pico predeterminado cuando se hace el gesto de señalar es por eso que muchos filtradores aún no pudieron filtrar sus picos pero la verdad es que están bastante pero bastante preciosos los picos que tendremos muy probablemente yo le asimilo que serán como las garras de Wolverine y demás y no nada más eso también podremos conseguir dos ala deltas de estos mismos personajes aún no se saben cómo serán pero también estos traerá todo el pack en conjunto la verdad es que está demasiado épico y dejando eso a un lado lo que diría la descripción del mismo pack sería los guerreros pueden ser formados por cualquier razón ya sea la responsabilidad de un rey el deber de un soldado o el precio de un sicario la verdad es que está bastante épico y yo ya tengo demasiada emoción por poder conseguir estas skins muy probablemente si el canal es demasiado apoyado toda la gente pone el código JacobaGT en la tienda de Fortnite cuando salga este pack tal vez regalemos uno por el canal tal vez obviamente dependiendo el apoyo que ustedes le den a los próximos videos y demás pero bueno esto sería todo lo que se sabe justamente yo sé que muchos de ustedes me estarán diciendo Jacobo cuando tendremos próximo a llegar este paquete justamente como les comentaba en el video anterior cuando caigan los desafíos de Wakanda por siempre justamente cuando estén esos desafíos activados tendremos este pack disponible dentro de la tienda de Fortnite para poderlo comprar les recuerdo aquí en el canal les voy a informar de todo lo nuevo que vaya saliendo para que simplemente estén al pendiente y bueno esta es toda la información que tenemos la verdad es que como les digo son skins bastante preciosas a mi me gustaron muchísimo y la verdad es que creo que vale la pena poder comprar este próximo pack nada más por todo lo que trae sino porque también ya saben que muchos de nosotros llevábamos esperando la skin de Black Panther y la de Capitana Marvel desde la temporada anterior que encontramos archivos en Fortnite obviamente esto sería todo por el video de esta ocasión quiero saber tu opinión en la caja de comentarios te gustan estas skins la de Green Arrow y obviamente las de Marvel y si te lo llegarías a comprar espero que lo hagas utilizando mi código esto sería todo nos vemos en la próxima muchas gracias por ver este video hasta el final adiós chicos gracias